Hola a todos, soy Medir, Juan de www.apratizando.com y también de la comunidad fotolibre.net y hoy estoy aquí para enseñaros un pequeño truco, unos pequeños pasos para hacer que nuestras fotos que hemos tomado con la cámara del móvil, por ejemplo, tengan mejor pinta. Esta foto la tomé el otoño pasado con un móvil Samsung en la sierra y vamos a ver cómo conseguir con Gimp y dos sencillos trucos y vamos a hacer que mejore un poco la apariencia, que se vea mejor. Entonces le decimos que vamos a editarla con Gimp y lo primero que vamos a hacer es reencuadrarla. ¿Por qué? Bien, porque el tamaño de la foto no sigue unas proporciones correctas, correctas en el sentido clásico. Me explico. El tamaño del sensor tiene una relación de 3 a 4, mientras que las proporciones áureas o, por ejemplo, los sensores profesionales tienen una relación de 2 a 3. que técnicamente, en teoría, son más armoniosas. Al mismo tiempo que al ser más rectangular se verá mejor en monitores de 16 novenos y que la gente relacionará de una forma mucho más sencilla con las fotografías profesionales que llevan esa proporción. Entonces seleccionamos la herramienta Recortar, le decimos que queremos un aspecto fijo y que la relación sea 3 a 2. Y con esto nos venimos aquí. Le decimos que queremos las guías, la regla de los tercios de guías. Veis que quedan un pequeño recorte arriba y abajo. Es más rectangular la imagen. Reajustamos un poco a lo que queremos ver. Y una vez que tenemos un encuadre que más o menos nos guste, damos Enter y se recortará. Entonces ya tenemos la imagen en el tamaño adecuado. Vamos a duplicar la capa para ver las diferencias entre la imagen original, que va a ser esta, y la copia con la que vamos a ir trabajando. Y vamos a ver que se vea con Ctrl-Shift-E ocupando toda la pantalla. ¿Qué es lo primero que suele fallar en estas imágenes? Falta de contraste. Para ello, para mejorar el contraste de la imagen, podemos hacer dos cosas. En colores, ir a Contraste y decir que aumente, pero como veis no hay control sobre él, simplemente aumenta el contraste. Por lo cual nos vamos a hacer nosotros a mano. Y nos vamos a ir a la herramienta Color Curvas. Y aquí tenemos el histograma de la imagen. ¿Qué es el histograma? Es sencillamente la representación de luz de la imagen que tenemos aquí delante. Es decir, esto, esta barra de aquí abajo, es la imagen que tenemos, los colores de entrada, y esto, los colores una vez modificados. Es decir, si nosotros vamos moviendo aquí, decimos que todo esto que está aquí se vuelva nuevo. Que a partir de aquí para la izquierda, sea nuevo. Igual, en el parte central, será mucho más claro. Dicimos que esto sería un gris intermedio, correspondería a un gris intermedio. Con un punto aquí, si lo subimos, decimos que un gris intermedio corresponde a un gris más claro. Si bajamos la curva, decimos que un gris intermedio corresponde a un gris más oscuro. Vais viendo cómo va cambiando la imagen. Y con esto lo que hemos dicho simplemente es que queremos que no haya datos más allá de los negros. Que los negros empiecen donde empiece el histograma en negro. ¿Se tiene que hacer siempre? No siempre. ¿Que suele funcionar? Sí. Hay imágenes que no tienen negros puros, igual que por otro lado, aquí se nos sale un poquito, llega hasta el extremo. Hay veces que no llegaría hasta el extremo y podríamos apurar. ¿Se apura siempre? No, porque hay imágenes que no tienen blancos puros. Pero la norma para ir empezando es ajustar esta parte de aquí al principio de la montaña que tenemos, del histograma. Este de aquí lo ajustaríamos también al principio de la montaña. Y para dar contraste ahora tenemos mucho más control. ¿Veis? Ya no cambia tantísimo como antes la imagen. Ahora, bajamos un poquito la zona de la sombra, le decimos que esta zona de aquí queremos que sea todavía más oscura. Y el resto que nos lo mantenga un poco. Entonces ha aumentado ligeramente el contraste de la imagen. Y le damos a aceptar. La otra cosa que suelen tener las imágenes más profesionales o más tratadas suele ser la saturación. Entonces simplemente venimos a colores y saturación. Decimos que aumente un poquito la saturación. Pero tenemos esta opción que es ir saturando por colores. Esto depende un poco de la foto. Es decir, aquí tenemos una foto otoñal. ¿Y en otoño qué queremos? Queremos amarillos que se notan, que se vean. Entonces iríamos a los amarillos. Y los subimos un poco. Y es una cosa curiosa. Hay muchas veces, bajando un poco la luminosidad, da la sensación de una mayor saturación. Queremos a los amarillos un poco menos luminosos. Tenemos un paisaje mucho más otoñal. Y con esto damos a aceptar. Y ha cambiado sensiblemente la imagen. Vamos a ver la original. Parece que no ha cambiado mucho, pero simplemente el tener los árboles con una hoja mucho más amarilla y un poco más de contraste y saturación en general ha mejorado bastante la imagen. Podemos incluso subir un poquito más el contraste. Vamos a color contraste. Perdón. Subir un poquito más la saturación. Vamos a color saturación. La subimos un poco más. Y damos a aceptar. Y con esto ya tenemos una imagen bastante mejorada respecto a esta que era muy plana, muy poco saturada, muy sosa. Hemos sacado un poquito de lo que hay ahí. Por último, si ya la queremos preparar para mandarla por correo, subirle a una web o similar, tenemos que decidir el tamaño. Yo suelo usar 1200 píxeles de lado largo. ¿Por qué? Porque es suficiente para ver correctamente en un monitor, pero impide muchos usos no deseados para impresiones en grande y similares. Entonces, lo tendríamos aquí a la imagen. Escalar imagen. Muy importante que esté marcado la cadena para que mantenga las proporciones. Miramos cuál es el lado más largo, lo marcamos como 1200 y le damos a escalar. Y la damos al 100%. Y ahora queda el último paso. Y es mejorar un poco la nitidez de la foto. Hay varios filtros. Vamos a ir al más sencillo de todos. Mejorar. Enfoque. Shouting. Agrandamos la imagen. Y no sé si en el vídeo se verá correctamente por la calidad del mismo, pero ya ha mejorado la nitidez de esta roca. Y vamos poniendo un poco con ella hasta que nos guste. Como digo, no sé si se apreciará en el vídeo. Ya tenemos una imagen más enfocada. Antes, al aumentar el contraste, para el ocuano también aumenta ligeramente la sensación de nitidez de la imagen. Una imagen bien contrastada nos resulta más nítida que una poco contrastada. Entonces veis la imagen original y la imagen final. Es exactamente la misma. Con unas ligeras modificaciones para que nos resulte mucho más atractiva. Y esto ha sido todo. Ya solo queda aplicarlo al resto de imágenes que vayamos sacando, que queramos subir a internet o mostrar a alguien o imprimir o regalar. Espero que haya sido útil. Y ya veis que con unos sencillos pasos podemos sacar muchísimo partido de una imagen que inicialmente parecía mucho más sosa. Un saludo y hasta el próximo screencast.